Este es un día de Halloween acá en Estados Unidos Así se encuentran las calles de Houston Por ahí vienen todos los brujitos Pidiendo dulce Hay mucha afluencia de personas celebrando Halloween Pásenle, pásenle, pásenle Andan pidiendo dulces todos los niños celebrando 31 de octubre Día de brujitos Halloween Nos decidimos y nos bajamos porque las colas eran muy grandes y nunca íbamos a llegar en carro Pero por aquí vamos, por aquí vamos Tratando de mostrarles un poco la cultura Vente, vamos a pasar por aquí a la primer casa Ahí están dando dulces A ver el gorro que te echa dulce A ver quién anda por aquí Oigo que anda una Por ahí anda Por aquí vamos llegando realmente A ver el gorro que te echa dulce Y ahora vamos a pasar por aquí Donde están las Donde están realmente las Donde están realmente las Decoradas Por aquí vamos llegando a las casas realmente decoradas No te puedes meter a los locos hijo Porque han decorado y te puede agarrar la corriente Agarra a tu mamá de la mano porque hay muchas personas Oye Vamos, vamos Ahora le van a dar un poquito Esperen, vean que Ahora le vamos a mostrar aquí Un poquito La decoración Ahorita vamos llegando exactamente Al lugar de los hechos Así es de que Este es un Pequeño Recorrido Le vamos a hacer Le vamos a mostrar aquí un poquito Esperame Como es El recorrido Lo y Se Si La Le Este es un pequeño recorrido En el próximo video van a verlo realmente espeluznante Acompáñenos